Feliz Navidad Feliz Navidad From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you so much Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas! Gracias por ver el video